Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Fotos del nacimiento de Handesoral. El médico de Handesoral compartió las fotos prenatales y afirmó que fue una operación difícil. La actriz Handesoral, que se casó con su colega Esmail de Mirsi en 2017, se convirtió en madre por primera vez el pasado lunes. La actriz, quien dio a luz a un bebé sano, presentó sus poses con su bebé en su cuenta de redes sociales a sus seguidores. Si bien Soral no se cansaba de las acciones, surgieron nuevos marcos sobre el nacimiento del famoso actor. Las fotos provienen del médico de Soral. Tomó 16 horas. El médico dijo, nada es fácil. Requiere horas de esfuerzo, 16 horas fáciles en la lengua. Escribió, Hand nos impresionó durante todo el proceso. El jefe dio un mensaje claro. Su creencia y armonía en nosotros en cada momento y cada minuto del proceso fue increíble. Nuestras contracciones comenzaron en casa, el jefe dio su mensaje claro cuando ingresamos por primera vez al hospital. Lo que yo diga. Los latidos de su corazón estaban tan al límite que solo tuvimos que ser pacientes durante las últimas 10 horas y pico, para esperar pacientemente. Pero qué paciencia. Al final, logramos completar el nacimiento a pesar de nuestros enormes fibromas en el útero, el cordón alrededor del cuello y nuestro niño un poco regordete. Felicito a ambas madres. Felicité a ambas madres después de dar a luz. Primero, por supuesto, Hand, y luego su madre por criar a una persona así. Y, por supuesto, nuestro amado padre, que dio a luz a 9. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.